Bueno, casi que mejor no luchar aquí, ¿no? Porque estamos condenados a una muerte. ¡Uy! Esos son unos pájaros. ¡Oh! Esto me recuerda a ruedas esqueletos. ¡Invadido por el espíritu brujo Nicolai! Este ha sido un combate que me está dejando muy en ridículo. Este se va de espaldas. Me suenan porque salían en los abismos. Por eso no he vuelto a descansar. ¿Y este? ¡Eh! ¡No era amigo! ¡Oh! ¡Qué bien hay el monstruo Java! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del DLC de Dark Souls 2, La Corona del Rey de Marfil, donde estoy jugando con un guerrero piromántico. Bueno, he explicado mi build, así que voy rápido. Llevo la Claymore más 10, Escudo del Defensor, Armadura de Raime, Anillo que me aumenta capacidad de carga, Anillo que me aumenta capacidad de carga, Vida y Estamina, Anillo de Protección de Vida que me protege la muerte, Y Anillo de Clorante y más uno. Como hemos visto en el capítulo anterior, al intentar luchar contra el Rey de Marfil hemos muerto porque solo teníamos un seguidor y el combate me pareció increíble llegar a luchar contra el Rey de Marfil. Pero el combate ha sido muy muy difícil. A ver, se puede, ¿no? Seguro que hay algún chino hardcore que lo está haciendo con un solo seguidor. Pero yo voy a hacerlo y voy a explorar la zona, ¿vale? Esto no puedo abrirlo desde este lado. Y aquí fue el combate contra el tigre, recordad. Y tenemos que ir en busca de esos seguidores. Yo tenía un seguidor, aunque no sé de dónde había salido. Parecía que podías tener en total tres seguidores. Y con tres seguidores hubiésemos podido evitar que los portales se siguieran abriendo congelándolos. Y el último boss, no sé si será muy difícil, pero no lo parecía. Set de movimientos muy muy parecido. Aquí, yo no sé si nos podemos tirar, pero me parece mucha altura. Y vamos a volver a hacernos el juego, ya que hemos desbloqueado muchas zonas. Y entonces vamos a ir así rápidamente a ver si encontramos nuevos secretos, ¿vale? Va a ser rapidito, así que no os preocupéis. Uy, creía que lo iba a esquivar. Y le iba a pillar la espalda. O sea, ya esto ya nos lo conocemos. Ahí va, se me ha olvidado comprar lo que son las... Lo que son las piedras de... A ver si por ir rápidos me matan. Nada, si está aquí... Perfecto. Digo que se me ha olvidado comprar las piedras, que las he gastado todas en el combate anterior. En fin. Ya compraré a la mercader, no es por dinero. Vamos a ponernos aquí esto. Y vamos allá. Voy a toda caña, ¿vale? Porque quiero encontrar las zonas... Que se hayan abierto. Además tengo una llave que antes no tenía. Vale, me va a matar este tontín. Esto está roto, por aquí no hay nada. Y aprovechamos ese set de movimientos de la Claymore, que es una pasada. ¿Habéis visto qué combos? Y luego me he quedado sin estamina. Y estos... Tienen como un alma, pues nada, vamos a matarlos. A ver si tienen algo que ver con los caballeros, porque... O no. Llamo la espalda. Ya estamos jugando mejor, ¿eh? Que en el primer capítulo que estaba yo ahí un poco... Hacía tiempo que no practicaba. Y quieras que no, se nota. Se ha ido... Ya nos hemos cargado lo que es la niebla. Y vamos por aquí como una... Una centella. Que todavía no estamos viendo zonas nuevas. Y ya sé que lo que queréis ver es zonas nuevas. Aquí hay mucha muerte, muerte y destrucción. Estos... Quizás... Quiero pensar que tienen que ver con los otros caballeros. Esto es lo que hemos conseguido abrir. Bálsamo de fruta dorada. Raíz seca. Y bastón de la callo. Eso parece un arma de mago, ¿no? El bastón de la callo. Bastón de la callo. Pues nada, ya como no estamos usando el mago... Ahí tenéis la ubicación del bastón de la callo. Bueno. Bueno, como sirve sin hablar con nosotros... Se ha quitado el... ¡Qué animado! ¡Vaya salto que has hecho! Pero te has quedado desprotegido. Y aquí había hielo. Bueno, casi que mejor no luchar aquí, ¿no? Porque... Estamos condenados a una muerte... Joder, me voy a comer todos los ataques del mundo y del universo. Doble frasco. A este me lo atraigo así. Si no vienes te daré veneno. ¿Quieres veneno? ¡Qué lento estoy usando! Vamos a usar piromancias. Vale. Hay el veneno que hace las suyas. Y le da igual de atrás. ¡Qué risas! Bueno, lo de... Vale, uno menos. Algo me ha dejado este enemigo. Y ya está. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bueno, yo aquí estoy aprovechando para hacerlo todo un poco rápido, ¿vale? Así que perdona si la táctica o la técnica no es... ¿Y este? Ah, mira. Se ha despertado. Y es hostil, o sea... Lleva ese puñal. Vamos a usar las piromancias. Que Power el piromántico no usa... Ale. Power el piromántico es el piromántico que menos usa las piromancias en... Sí, salta, 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 que te voy a dar bien por detrás. Y esto de aquí no... No me suena. No me suena pues esta porque he vaciado ese cadáver. Vale. Vale, vale, vale. Otro... Vale, hasta luego. Estoy disparando desde aquí porque antes me molestó bastante. Y ya está, ya estás condenado a muerte. Powerbazinga te ha condenado a muerte por tocarle las pelotingas. Y aquí nada, nada por aquí, nada por allá. ¿Y qué hay aquí? Nada, el... El cadáver este, aquí se ha roto algo. Y activamos este ascensor. Ah, fijaros como tengo los pies. Tengo helados. A ver a dónde llegamos con este atajito. Uy, esos son unos pájaros. Oh, esto me recuerda a ruedas esqueletos. Que son... Tienen aquí una barrera también de invisibilidad. Que me viene de maravilla. Hay que aprovechar los fallitos de diseño para... Y has visto que no entra adentro. Tiene... Y seguro que sacan un parche. Luego me diréis, es que a mí me pega. Pues es que han sacado un parche. Yo, cuando... Estamos probando aquí el juego en primicia. Bueno, no quitaban tanto. Veo que he tomado demasiadas precauciones. Y estos enemigos no valen las flechas que estoy usando. Pero bueno. Algún frasco estos que me ha ahorrado. Efigie humana. Son como ratas, pero... Siendo efigies humanas. Bálsamo de fruta dorada. Talismán monacal. Este talismán monacal... Talismán del dragón. A ver estos talismanes monacales. Ya que los he pasado antes muy por alto. Pero puede ser interesantes. Bueno, aquí tengo todas las almas. A ver si van a ser los talismanes monacales. Lo que nos da... La ayuda de los esbirros estos. ¿Dónde está talismán monacal? Aquí encontrar algo es... Es complicado. Cola de rata. No lo encuentro. Esto es lo que cogimos. Garra de dragón. Llave de hierro. Bueno, esto a ver si me acuerdo y lo quito. Permite ver lo invisible. Vale, esto era para el boss anterior. Talismán monacal. Cura el veneno y restablece los PS. ¡Bua! Todo lo que me molestado no lo valía. Y continuamos. Trampas hay aquí. Vale. Aquí. Hierba crepuscular. Y continuamos inspeccionando la zona. Fijaros lo que me ha quitado, ¿eh? Increíble. Increíble lo que me ha quitado. O sea... Era bueno lo de matarle esa distancia, ¿eh? Invadido por el espíritu brujo Nicolai. Un ruso que nos tira... Que nos tira esas... Y me pica la nariz en este momento tan crítico. Has bajado ya aquí a... Nicolai. Que te veo. Te voy a meter veneno. Oye, que tira... Eso hace mucha pupa, ¿eh? Y yo no es que sea aquí Guillermo Tell. Tira de los dioses... ¡Bua! Mejor meterle veneno. ¡Bua! ¡Bua! A ver si te desequilibrio. Tienes poco... Poco estabilidad. Uy, esta es peligrosa, esta magia. Y se ha curado entero. Me cachis... ¡Ale! Y me la como. A ver que... Meterle un poco de caña a nuestro arma. Porque si no... Este espíritu... Muy parecido... Y rueda como un lento. Can't believe it. Vienes a rematarme, ¿eh? ¡Hijo de! Si no es difícil, pero se... Se me tenía que jorobar el arma. No me fastidies. A ver si me la puedo... A ver si me la puedo cambiar. Ya tengo un arma nueva. ¡Anda! ¡Perfecto! Este ha sido un combate que me está dejando muy en ridículo. Este se va de espaldas. ¡Que no se cure! ¡Que no se cure! ¡Toma! ¡Y le pillo por la espalda, Nicolai! Que me las has hecho pasar canutas. Me has fastidiado... Me has fastidiado el arma. Me está saliendo... Un gameplay más largo... Que un día sin pan. Pero no estamos muriendo, ¿eh? Que eso también... También cuenta. Y fijaros cuántas manchas de sangre hay aquí. Y bueno, y aquí tiene que haber otro enemigo... Que se había tirado, ¿no? A ayudar a su maestro Nicolai. Fijaros cómo pinchan estos. Y continuamos aquí nuestra... ¡Oh, oh! ¿Estas no suenan? A mí sí. Me suenan porque salían en... En los abismos. De antaño. La leche. Ahí hay otra. Aquí hay que ir con prudencia. Hay que ir con suma prudencia. O sea, lo que no suelo hacer yo. Que suelo ir a saco para co. Hola. Hola. Menos mal que tienen poca estabilidad estos bichos. Pero son teleridigidos. Me quitáis mucho. ¡Pero si te he dado! ¡Au! From software. Devuélveme el dinero. Me voy a gastar todo el dinerito en unas piedras de vida. La verdad es que las flechas de veneno... Las flechas de veneno... Fíjate, les dejan... Son enemigos muy peligrosos, pero te los matas fácilmente. Ah, y aquí ha venido esta. Pues le damos un rodeo. Y... Y nos la cargamos. Al abismo. Bueno. Tengo ganas ya de encontrar una hoguera, ¿eh? Esto se está haciendo un poco... Un poco largo. Me da igual la magia, que quita muy poco. Más me importa... ¡Este kabuto muere! Ese sí que me importaba. Ya te daré lo tuyo. Hay como disparaes. Hay como unos cobardes desde arriba. Hierba de ámbar. A ver si esto se puede abrir. No se puede abrir de este lado. Bueno. La verdad es que no estoy pudiendo abrir ninguna puerta, ¿eh? ¿Y esta de aquí? ¿Esta se podrá abrir? Esta gigapuerta... Del castillo. Un cofre... Mucha muerte. ¿Será un cofre trampa? No, no lo es. Piedra de rayo. ¡Hale! Y me caigo. Si os fijáis, se me congelan los pies. Esta no quita mucho. Tampoco como en el DLC. Digo, en el DLC como en los abismos. ¡Ale! Pero me ha roto el anillo. Eso quita, ¿eh? Me ha roto el anillo. Me estoy gastando una pasta. Bueno, ¿por qué lo cambiamos entonces? Pues por el segundo anillo del dragón, que es peor. Pero para el caso nos vale. Continuamos la exploración de la zona. Por aquí podemos subir, ¿vale? Primero explorar y luego... O sea, por ahí se puede subir. Y por aquí... A ver a dónde llegamos. Y esto parece una trampa. ¡Oguera! ¡Oguera, mi amigo! La enciendo, pero no la uso. Porque no quiero que vuelvan a salirme los enemigos. Ya que me los he ido matando poco a poco. Y continúo. Ya compraré más piedra mágica. Esta es muy útil para los hechiceros. Ya compraré más piedras de estas para curarme. Total. A la mercadería de Majula se las compro sin problema. Y si no, se le va a fastidiar el negocio. Por eso no he vuelto a descansar. ¿Y este? ¿Me saluda? Pues le saludo. ¡Oguera! ¿Este es un amigo o no? ¿Pero me vas a atacar o no? Este es un amigo que... ¡Un amiguete! ¡Ay! Que estaba por ahí y que me sigue. Como ataques por la espalda te acordarás, ¿eh? ¡Un amigo que hemos encontrado! Y aquí... ¡Abrimos la puerta! ¡Eh! ¡No era amigo! ¡Era... ¡Era un hijo puta! Te voy a dar hasta el carnet de identidad. Si puedo, claro. A ver si te ríes tanto. Ahora. ¡Joder! ¡Cómo me la he metido, eh! Pero hasta... Bueno, no. Me ha matado porque he subido un poco la vitalidad. Si no, estaría muerto. Y se ha ido, ¿eh? ¿Y dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¡Joder! Bueno, pues ahí le dejamos. ¡Uy! ¿Por qué ahí hay como... Estamos en una cueva. Como la cueva de cristal. Desead el descamado. ¿Qué habrá por aquí? ¿Y si los tiramos ahí moriremos? Vamos a probarlo. No. No hemos muerto. Raíz seca. ¡Uah! ¡Qué bien hay el monstruo Java! Así es el monstruo Java. Tiene el mismo set de movimientos. Ah, y el otro... Más me preocupa este... Este hijo de Satán que el monstruo Java, la verdad. ¡Y hoy va! ¡Hay un erizo! Bueno, si sobrevivo a esto... Cosa que lo dudo. Porque estoy más muerto que vivo. ¡Ahí va! Ya hemos llegado a una zona nueva con golems. A ver si me cargo a este por lo menos. Que es de lo más ruin. Pero si te he cogido ahí. Queja From Software. ¿Qué tienes enchufe con From Software? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y otra! ¡Ja! ¡Ay! ¡Quédate sin estabilidad! ¡Y muere! ¡Te voy a saludar! Aunque no te lo merezcas. Y bueno, íbamos a volver aquí por... Por donde habíamos venido. Porque algo nos habremos dejado. Hemos salido de... Hemos salido de aquí corriendo. Y encontramos aquí una puerta. Que no sé dónde nos va a llevar. A un sitio conocido. Ah, vale. Aquí... A la puerta de esto. Esto es un atajo. ¡Perfecto! Tienes rolling. Tienes rolling. Tienes rolling. Tienes rolling.